Nos vamos a la cancha de Glorias, por la primera D, se enfrentaban excursionistas y Almagro, lindo partido eh, lindo partido en Glorias, excursio frente al tricolor, frente Almagro, Maurito Ávila estuvo haciendo la cobertura, se venía el saque del medio, el saque inicial para dar comienzo a este partidazo de la primera D, de la zona 2, Almagro visitaba a excursionistas, el intento de excursio en la primera, la pelota que se perdía por el costado, y ahora sí, Almagro que atacaba, que intentaba con Rossi, ahí está el 14, recuperaba Bernachea, como juega el 13, como juega Bernachea, pasa a la derecha, y luego la asistencia al medio, para que anotara Ramiro Gil Rivera, 1 a 0, ganaba excursionistas, se imponía excursio, se imponía el villero de local, un excursio que quiere ser protagonista en la primera D, como lo fue el año pasado, no tuvo un buen comienzo en esta temporada, pero se está recuperando, y quiere encarar la segunda parte del año, peleando en los primeros puestos, la chance ahora para Almagro, pase a la izquierda, el remate, y el empate, el empate del equipo tricolor, llegaba desde los pies de Emanuel Valenzuela, la puso contra un palo, no pudo hacer nada de Ezequiel Sosa, y el partido estaba igualado, 1 a 1, Valdán, Alarcón, el pase hacia la derecha para Bernachea, otra vez, Nacho Valdán, el número 5, movía la pelota, excursio, de un lado a otro, Alarcón, recuperaba Almagro, pero, con falta, claro, era la sexta, por eso, agarraba, la pelota para, para definir Chessini, ahí está el número 9, que se preparaba, en el arco, estaba Becaria, el remate de Chessini, y el gol de excursionistas, el festejo del número 9, el saludo con Bernachea, con Alarcón, y el partido estaba otra vez, a favor de excursionistas, que lo ganaba 2 a 1, y tenía otra sexta falta, a favor, otra posibilidad, para aumentar, va el remate de Borja, y le dio al cartel de Joma, se fue por encima del travesaño, el disparo de Borja Gil Rivera, seguimos en el primer tiempo, donde excursio tenía más ocasiones, Barrios, el remate del número 2, se iba cerquita, recuerda que, si sos arquero de futsal, tenés que pasar por FUTMAR Deportes, tenés que ver la cuenta de Instagram de FUTMAR Deportes, porque tiene todos los accesorios para los arqueros, Elías, Estecato, los mejores del futsal argentino, tienen sus accesorios de FUTMAR Deportes, ya estamos en el segundo tiempo, donde excursionistas buscaba decididamente el tercer tanto, Gil Rivera se lo perdía en esa, Ramiro, que ya había convertido el primer gol del partido, pero no podía encontrar esa tercera conquista, el conjunto local, por eso Almagro tenía la ilusión de llegar a la igualdad, y fue a buscarlo con arquero jugador, con Benítez en esa función, en esta casi lo paga caro, esas son las ventajas y las contras, que tiene atacar 5 contra 4, que dejás muy desprotegido tu propio barco, pero, fijate en esta, el intento, bien por Sosa, muy buena respuesta del arquero de excursionistas, y luego Almagro que se lo perdía, el remate se iba por encima del travesaño, otra vez Benítez, ahí está el número 3, enganchaba hacia adentro el remate, buena cobertura, de excursio, bien defendiendo el conjunto local, el villero, pero iba a aparecer por el segundo palo, tremendo, porque parecía que la empujaba Valenzuela, sin embargo en la línea evitaban el empate de Almagro, que seguía yendo, seguía intentando, otra vez Benítez, la bomba contra el palo de Benítez, luego la chique de Sosa, tenía la pelota de vuelta Almagro, Benítez con el remate, bien por Sosa, bien por Sosa, y cobraban penal, penal para Almagro, penal para Almagro, la falta dentro del área, y el encargado iba a ser Lucas Hidalgo, en el arco Sosa, que quería agigantarse, quería ser el héroe, pero remate cruzado arriba, imposible para el arquero, el gol de Luquitas Hidalgo, y Almagro que lo empataba, la historia estaba 2 a 2, entre Almagro y excursionistas, quedaba poco tiempo para el final del partido, terminó siendo empate, en la cancha de glorias, igualaron excursionistas y Almagro, 2 a 2.